Hoy tengo a bien dar lectura, que me va a permitir hacerlo, al oficio número 110-F-B-327-4-2021, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda. El documento está fechado el 9 de abril de 2021, señala mi nombre, José de la Pella Ruiz de Chávez, la que suscribe Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo que establece el oficio número 019-UIF-2019, por medio del presente le notifico que el 8 de abril de 2021, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la resolución prevista en la fracción segunda de la 73ª disposición de carácter general al que refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relacionada con el Acuerdo de Bloqueo 10-2021, en el que se dictó los siguientes puntos resolutivos. Resuelve primero, esta unidad en cumplimiento de las diversas disposiciones antes señaladas, considera procedente la eliminación de José de la Peña Ruiz de Chávez de la lista de personas bloqueadas, por lo que se deja sin efectos el Acuerdo 10-2021 únicamente por lo que hace a la parte promovente. Segundo, procede ordenar a las instituciones financieras, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la desincorporación de la lista de personas bloqueadas de José de la Peña Ruiz de Chávez, para que se reanuden de manera inmediata actos, operaciones y o servicios. Tercero, hágase del conocimiento de la presente resolución, misma que puede impugnarse por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuarto, notifíquese. Asimismo, le informo que la resolución de méritos se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones que ocupa esta unidad administrativa en la Avenida Constituyentes, 2001, Planta Baja, Colonia Belén, Las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01-110, Ciudad de México, previa solicitud por escrito de la cita correspondiente, lo anterior en atención a la información reservada y confidencial que se encuentra contenida en el cuerpo de la misma. Sin otro particular, le reitero mi atención. Atentamente, firma la Directora General la inscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias. Gracias.